mar de akala, cielo ¿este de qué va? a ver, llegar a este era complicado solo con llegar ya debería ser protección efectivamente ¿qué es esto? valor para saltar se vino el mar de akala let's go bueno, aquí resistimos todo, no pasa nada neumáticos irrompibles vete mi, mario ya dale, 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 celda, dale bueno, los láseres nos valen verga aquí que se procede a hacer se puede estampar esto y ya está igual aparco aquí hay un cofre y me interesa ostras, gran escudo de zonani pues este, a tomar por culo por cierto, recordadme que vayamos a canjear las 30 semillas colo que me interesaría llevar más armas la verdad bueno, aquí tenemos a un man disparando podría haber salido peor nos pueden matar, poca broma también me molaría saber donde hay un sitio donde se puedan farmear hadas fácil sé que en alguna isla del cielo pero salen muy poquitas eh, que estás haciendo, chink cagué this is for real voy a volver a empezar desde el principio el pinche santuario no puede ser tremendo feo así es debería comer un poquito luego fuera de cámara ya me puedo poner a autoclonar un rábanos de estos que está comida en la leche a ver, link hijo mío dale, celda, dale está recto, ¿no? ahí está vamos a repetir el camino sin más imagino que ya estará abierto ya vamos por aquí con mi todoterreno de hecho debería atropellar algún hill de estos ups sobre todo a este que es muy pesado pero bueno vamos haciendo zig zag un poquito de drifting a todo gas fast and furious hay que ir por allí por donde está el zona en este ¿paso que voy a arreglar? espérate 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 agarra esto que creo que va a pasar lo que va a pasar que no tiene suficiente potencia y por eso te hacen ponerte aquí que te pares que veas los cohetes y digas y digas igual tengo que ponerme un par de cohetes aquí o incluso todos está guapísimo el fuego la madre que los parió se lo han sacado no es que los gráficos callan mira esto perro ajá yahoo no el mejor santuario hasta ahora no 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 no